Pero no es el único evento marcado en el calendario próximamente. Este sábado la música coral de Tomás Luis de Victoria y Morales podrá escucharse en un concierto de música sacra a 40 voces que ofrecerá el RBS Europa Joach bajo la dirección de David Allison. Esta es la tercera vez que el coro RBS aterriza en Ávila durante toda una semana y culmina con un concierto. Él ha elegido unas piezas de Tomás y de Guerrero que dará en primicia dentro de la música del siglo XVI el héroe principal para el mundo coral es Tomás Luis de Victoria. Entonces ellos le consideran como un dios. Aunque el concierto no será hasta las 8 de la tarde en San Francisco y con entrada gratuita, sus componentes ya están ensayando desde el pasado sábado en el Episcopio. Abrimos ya a Tiempo de Deportes. Gracias. Laslutabilidad. Ahora bene.